¡Suscríbete al canal! 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 2, que bueno es una selva, es diferente al mundo 1, podemos jugar un rato, no sé si me lo pasaré vale aquí nos convertimos en un Kirby de la vida básicamente vamos dando saltos y matando a masillas por aquí bueno, que esto en la época jugarlo en una Game Boy, hoy día pues no no lo valoramos, no pero esto, jugarlo en una Game Boy en la época cuando salió, esto era la caña, eh, vale, ahora al perder esta habilidad nos volvemos en anillos si claro, yo nunca tuve Game Boy vale, pero amigos míos si que la tenían este juego yo no lo jugué tampoco en una Game Boy, eh lo descubrí después pues en emuladores y tal hostia, el tío de la Z bueno, cuando pasa un tiempo volvemos a a nuestro tamaño original, vamos a esperar antes de bajar bueno, no, espera, creo que no había ningún monstruo todavía caían ahí unas hojas raras vale, hemos regresado a nuestro tamaño original venga, pasad bichos bicharracos del demonio fuera, fuera de aquí si veis, no nos hacen nada prácticamente, son enemigos un poco raros porque tienen ataques raros vale, el gatete nos va persiguiendo hasta hasta el infinito bueno, hasta el infinito hasta que pasemos de de zona, no hasta aquí vale, ya no está eh, podemos coger eso mmm que hacía que diéramos creo que era vamos a ver si podemos cogerlo más o menos bien no, 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 no eso hacía que la cola no, si es que claro, están los pinchos y esto, el control no es muy allá vale, la cola se alargara vale hay que tener cuidado con este enemigo que si le damos se vuelve muy jodido, eh vale, por aquí los niveles no es que sean muy largos, ¿no? cuidado bueno, si llevamos completos pero bueno lo cogemos de todas formas es que si nosotros no les hacemos nada a los enemigos es como que no nos hacen nada a nosotros tampoco había zonas secretas en los niveles también, eh pero para acordarse está la cosa, eh no por aquí está el jefazo no sé si le estoy dando si le estoy dando eh que se hacía invisible venga uy uy mamá claro, míralo el maldito es que se vuelve invisible y solo queda la raya cuando mueres es igual que megaman tío hace hasta el mismo ruido y todo eh, lo habéis visto ¿no? vamos a ver si podemos pasárnoslo y si no podemos pues lo dejamos aquí punto, eh ya está es que el bicho troll está aquí ¿no lo veis? maldición ahí viene otra vez joder, estamos muertos otra vez le hemos ganado por el pelo de una gamba ha estado la cosa muy complicada mundo 3 pero si este juego te lo pasas en 30 minutos o o menos este mundo es una pantalla acuática que no la voy a jugar ¿vale? porque en el emulador aquí bueno, en el emulador sí se ve pero en el vídeo en Youtube y tal cuando se sube no se ve ¿vale? es como cuando te dan un toque que parpadea el enemigo y no lo capta ¿vale? es como y parece que desaparece ¿no? no lo capta bien así que lo vamos a dejar aquí este Trip World ya más o menos habéis visto cómo es eh, bueno pues descargarlo si queréis y jugarlo porque a día de hoy yo no sé si es muy complicado de conseguir para una Game Boy original y bueno conseguir también una Game Boy original que funcione bien ¿no? también eh, bastante jodidillo pero bueno que teniendo todo el tema este de los emuladores y tal pues bueno yo a mí no me gusta fomentar la piratería es más yo no tengo juegos piratas en mi colección no tengo ninguno pero claro estos juegos así eh, que son muy jodidos de conseguir que se revalorizan una maldita barbaridad que te piden por un juego 100 euros y tal pues no, no no lo voy a pagar ¿vale? como es lógico así que pues se tira uno de emuladores que claro los emuladores pues te dan la vida ¿no? para todas estas cosas así que bueno este es Trip World eh, era el juego que había que adivinar en el concurso de Final Fantasy Type 0 así que bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo